Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Se me agota ya la paciencia por ti esperando Si a beso yo te levanto y a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Si a beso yo te levanto y a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Si a beso yo te levanto y a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Si a beso yo te levanto y a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Me fui a la orilla del mar Y las olas me decían Que ya tú no me querías Que dejara de llorar Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Te quise más que a mi vida Más que a mi vida te quiero Y si fuera de otro modo No sería yo verdadero Te va Que ya tú no me querías 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 Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Si el destino me ayudara y cruzaras mi camino A tus pies yo me pondría con todo el oro que brilla Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Yo soy feliz con tu querer mujer, canto solo para ti Mi cantar y mi alegría serán de ti vida mía Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Soñando, contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio